Cuando te acuerdes de mi Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me abra un poco de ti Y cántame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un plago derecho El recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mi Que Dios bendiga tu mente Que te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Saludos Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi pensamiento duerme Junto a ti Junto a ti Saludos Compa Luis